Voy a quitar la parte de cascarada que voy a tostar ahora, un poquito más de megozaco, este es el que falta de la primera parte que descascaramos, tremendo verano. Estamos probando como que a los criollos, un poco a los criollos. Un poco a los criollos. Un poco a los criollos. Un poco a los criollos.